ecuación de la parábola me la voy a inventar que para inventarse una parábola sale que inventarse dos números vale esto es una parábola pasos para hacer dibujos de una parábola 1 saca el vértice la fórmula del vértice es menos b partido 2a vale, entonces hay que identificar que es a, que es b y que es c ¿cuánto vale a según esto? uff, esta no me gusta no me gusta nada venga, vamos a dejarla a vale 1 b vale y c vale entonces la x del vértice es en este caso menos menos 2 partido 2 por 1 queda 2 entre 2 que es 1 vale yo con esto ya la podría dibujar pero como sé que te van a preguntar por lo que he visto otras cosas voy a calcular los puntos de corte puntos de corte con los ejes puntos de corte con el eje y cuando corte con el eje y x vale 0 entonces basta con sustituir x por 0 y queda igual a menos 3 y con el eje x igual a 0 pues quedaría 0 igual a x cuadrado menos 2x menos 3 habría que hacer esta cocción de segundo grado pero como yo soy tan listo sé lo que me va a dar me va a dar menos 1 y 3 entonces los puntos de corte son cuando x vale 0 y vale menos 3 cuando x vale menos 1 y vale 0 cuando x vale 3 y vale 0 y con esto me hago una tabla pero en la tabla no puedo poner cualquier número yo pongo la x del vértice y números que están alrededor x del vértice menos 1 x del vértice más 1 x del vértice menos 2 x del vértice más 2 en este caso el vértice es 1 pues cojo el 0 y el 2 el menos 1 y el 3 y fíjate que el menos 1 y el 3 ya lo tengo el 0 también lo tengo el 1 lo tengo que sustituir aquí menos 4 y el 2 yo sé que me va a dar menos 3 ¿por qué? porque estos números son simétricos ¿vale? entonces para 0 da menos 3 para menos 1 da 0 para 0 da menos 3 para 1 da menos 4 para 2 da menos 3 y para 3 da 0 eso es lo que tiene que hacer con lo que te voy a sacar